¡Namza! Digna Digna ¡Cholot! Ching ching, taba chik, ching, taba chaba chin, ching... ¿Dónde sentado economic? Ching ching, taba chinga, taba ching... ¿Y ya no hay insecurity? ¡Hola! ¡Muso! 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 ¡Uta! ¡Tapon na yan! ¡Wala ka ng dede! ¡Lana! ¡Lana! ¡Hel... ¡Ana puna si Papa! ¡Helo, Papa! ¡Papa! ¡Ala, ¡tapon! ¡Helo! ¡Papunas mo, punas! ¡Punas mo! ¡Punas! ¡Punas! ¡Punas mo, dibig mo! ¡Punas, dibig! ¡Punas! ¡Punas mo! ¡Dado mo na yan, dede! ¡Ting, ching! ¡Taba, taba! ¡Ting, ching! ¡Taba, taba! ¡Ting, ching! ¡Taba, taba! ¡Ting, ching! ¡Helo, tatapon yan! ¡Tatapon! ¡Helo, tapon na! ¡Ting, ching! ¡Taba, taba! ¡Ting, ching! ¡Taba, taba! Ito na lang, oh, ito! ¡Hug na yung gatos mo! ¡Tatapon! ¡Ting, ching! ¡Dance, ba mo! ¡Ting, ching! ¡Taba, taba! ¡Ting, ching! ¡Taba, taba! ¡Ting, ching! ¡Dance, ching! ¡Taba, taba, ting, ching! ¡Ting, ching! ¡Taba, taba, ting!